Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las 40 Preguntas con Baiti de Mateos en ADN. Viri, nuestra querida Viridiana Hernández. ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Sí? Muy. Todos los que llegan y se sientan en ese sillón, llegan nerviosos, pero no, salen, la verdad, bastante relajados. Sí, tengo miedo. Tú tranquila, no va a pasar nada, todo bien. Eso espero, Baiti. Tengo miedo. Vamos a las preguntas. Cuéntame de tus inicios en televisión. ¿Dónde empezaste? ¿En qué programa? Mira, empecé haciendo producción y desde que estaba en producción me di cuenta que quería dedicarme a la tele, pero estaba detrás, entonces yo llevaba cafés, jalaba cables y veía a todos los que conducían, entonces dije yo tengo que estar ahí en algún momento. Oye, si Viridiana Hernández fuera un emoji, sticker o gif, ¿cuál sería? Yo creo que la carita con los ojitos así hacia arriba. ¿Qué es lo último que compraste en línea? Ropa. ¿Cuál es tu red social favorita? Instagram. ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tus contactos? Nuestro jefe, Luciano. ¿La última persona a la que le hablaste por teléfono? A mi papá. ¿En la escala de 1 al 10, qué tan feliz estás ahora? 9.5. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido recientemente y no sabías? Adaptarme a lo que no estoy acostumbrada y a lo que no me gusta tanto, resiliencia y adaptación. ¿Cuál es tu platillo favorito mexicano? Pozole. 100%. Cuéntame algo que nadie sepa de ti, Viri. Que suelo tener mucha empatía con la gente y eso a veces hace que salga lastimada. ¿Cuál ha sido la peor herida, lesión, fractura que has tenido en tu vida? Me rompí el cocci. ¿Qué prefieres? ¿Madrugar de lunes a viernes, venir a trabajar a deshoras o trabajar los fines de semana? No, madrugar de lunes a viernes. ¿Cuál es el mejor regalo que te han dado? Tener muchos amigos, o sea, como la lealtad de la gente que quiero. Además de tu teléfono, ¿qué otra cosa siempre traes contigo? Un termo de agua. Está muy bien, qué buen hábito. Pero de dos litros y todos se burlan de mí porque siempre ando, yo estoy chiquita y entonces siempre traigo cargando un termo de agua de dos litros y medio y todo el mundo se burla de mí porque está más grande el termo que yo. Sí, seguramente. ¿Qué aplicación utilizas que tú digas, no es tan popular, no todo el mundo la usa? Dreads. Oye, ¿qué personaje vivo o muerto te gustaría entrevistar? A Walt Disney. ¿Qué celebridad te encantaría conocer? A Brilaving. ¿A quién le das un beso, a quién matas y con quién te casas de tus compañeros de ADN 40? ¿Tengo qué? Sí, todos pasan por esa pregunta. Ok, todos. A ver, ¿a quién le doy un beso? A... No, es que no le daría un beso a nadie de ADN 40. No, ¿cómo? No, porque a todos los veo como mi familia. Como tus hermanos. Y como mis papás algunos. Ya les dejo rupos, compañeros. Creo que no besaría a nadie, me casaría yo creo que con Pablo de Rubens, fíjate. Ok. Siento que es un buen partido. Es buena persona Pablo de Rubens, siento que es buen ser humano. ¿Y a quién matas? Y a quién mato, mataría a... A Romina Ramos la mataría, claro que sí. Porque Romina se enoja. Romina no se enoja por eso. ¿Cuál es el placer culposo de Viri Hernández, sin el que no puedes vivir? Soy adicta a mi perro, de verdad. O sea, dejo de hacer cosas por estar con mi perro, eso es real. Tienes cinco segundos para pensar en diez razas de perro. Este, labrador, pitbull, rottweiler, chitsu, chihuahua, maltés, pomerania, husky, claro, un husky. Ya te faltaron dos. Te dije siete, creo, sí, sí. ¿Alguna cosa que hagas que tal vez no deberías hacer? Morderme las uñas. ¿Cuál es tu platillo estrella? Es decir, el que tú cocinas que te sale muy bien. Creo que pasta a la boloñesa, tal vez. ¿Qué prefieres, estar soltera o en pareja? En pareja. ¿Has estado alguna vez en una aplicación de citas? No. ¿Alguna cosa en la que sorprendentemente o alguna cosa rara seas muy buena? Cantando. ¿Cómo te gustaría ser recordada, Viri? Creo que me gusta mucho ser yo, ser real, ser leal. Me gusta mucho preocuparme por las personas. Creo que me gustaría que me recuerden un poco como lo natural, lo espontánea y lo fiel que soy. Sí, ya ves, no pasa nada. Todo bien, todo bien. Tranquilízate, del suelo no pasa. Exactamente, no me imaginaba todo, la verdad. Sí, la verdad. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Viri, por acompañarnos. Gracias por dejarnos conocerte un poquito más. Gracias a ti, Baiti. Gracias.